Nosotros empezamos a producir en La Plata, que es un gran polo cervecero, como que ahí hay una movida muy grande de apoyo además desde los que venden insumos, desde la municipalidad, desde las asociaciones de cerveceros, y ahí un poco surgió el impulso de hacer cerveza, y después las ganas también de traer, nosotros somos los dos nacidos y criados en Trenquelauken, las ganas de traer a nuestro lugar la cerveza artesanal. Ese fue el paso para decir, bueno, vamos y llevamos todo para allá a ver qué pasa. Por ahora llevamos una producción chica en relación al resto de los cerveceros, que es una producción de 300 litros por semana, que por ahora es chica, pero va bien. Estamos ofreciendo desde hace un año con continuidad una Stout, una Bitter, después cerveza Golden y cada tanto algunas especiales como Honey o cerveza Double.